Más de un millón de Córdobas se entregaron a mujeres emprendedoras de Esteli. Nuestro buen gobierno está desembolsando un millón doscientos veinte mil Córdobas, ¿verdad? Estos grupos recibieron crédito en febrero de este año, es decir, no llegaron al año. Ellas se apuraron y cancelaron para tener plata ahorita para invertir para sus negocios, para estas fiestas navideñas. Eso estaba claro, yo sabía que eso iba a pasar, ¿verdad? Y está bien, pues, porque realmente pagaron el tiempo, pagaron adelantado. Esto permite fortalecer cada uno de los negocios y que adquieran materia prima de cara a la temporada decembrina. El séptimo crédito, quiero comprar materiales, insumos de trabajo. Yo tengo una sastrería y necesito comprar insumos y también arreglar un poquito el alambrado eléctrico de la entrada de mi negocio. Veinte mil, llevo segundo crédito. Primer crédito me lo dieron de diez mil y ahorita creo que voy por los veinte. Mire, pero dándole las gracias a Dios, a Teres, porque ella es de nuestra comunidad de regadillo. Y ahí en el regadillo no hay excepción de personas, ni sos de este partido, ni el otro allí todo aparejo. Oh, ha sido una gran oportunidad. Nunca me había pensado trabajar con un suracero, pero una vecina me decía, mira, métete en el programa y vas a ver que te va a gustar. Ya llevo el séptimo. Cada una ha cumplido sus metas de prosperidad, empoderándose en sus hogares. Los sorbetes, gaseosa, bolis, entonces de mi crédito que me dieron de diez mil, compré una refrigeradora, porque tengo clientes que se llegan a sentar allí, a tomarse su gaseosa con su hornado, entonces yo he salido adelante. He salido adelante, tengo dos cerdos, que ahora 23 de estazo uno, para vender carne y comer, bueno, la cosa, y sin debérselo a nadie, porque eso es lo más importante con este gobierno que los ha sacado adelante. Esto ha venido a ser de gran ayuda, porque sinceramente uno a veces no tiene el dinero a mano, y ya con este dinero, pues uno va comprando ya lo que necesita para el negocio. Hasta el día de hoy, en este link se han atendido a más de 7 mil mujeres. Para Noticias al Cierre, les informó Tatiana Ruiz.